¿Puedes tocar el último vals? Pues bueno, órale Órale Chale Como casi siempre Cuando algo se muere Nace la nostalgia Buscando un corazón Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad Es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De no me sé olvidar ¿Cómo recordarte Sin mirar atrás? Yo nunca olvidaré Y no me sé olvidar Ya no irá 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 Cuando todo acabe Cabe y el silencio hable, solo tus pupilas sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde donde comenzamos a soñar. La felicidad es un maquinaje de soñes amables desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones de no me olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, yo nunca olvidaré de hoy. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones de no me olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último tras. ¡Gracias!